Javier Chávez Atasca El que presta un libro Comete un error Pero más lo comete el que lo devuelve Sí, la verdad es una joya Todos estos libros son buenísimos Y aquí tengo la foto de mis hijos Que estaban chiquititos Muy profesional Sí, ese es mi oficina Tengo un proyecto Aquí en esta oficina Quiero hacer un programa De análisis Yo solo Este Hablando de los temas Obviamente que nos acontece En Quintana Roo y en México Pero un análisis así De no más de 10 minutos O sea Muy concreto Muy concreto Temas sobran Tú lo sabes Muchos Muchos, muchos temas sobran Y creo que se puede hacer Este Se puede Puedes Ser una aportación más De nuestro trabajo periodístico Hacia los quintanarroenses Y sobre todo Que hay mucha oferta Pero Se tiene que sobresalir En calidad ¿No? Sí Yo creo que Hay contados Medios Contadas propuestas Periodísticas Que valen la pena Y hay que apostarle Por la calidad Por la originalidad Por los buenos consejos Y la inmediatez también Sí La inmediatez Porque hemos visto Algunos temas que surgen Y que empiezan a ser Tendencia Hasta dentro de Una semana O a 15 días ¿No? Y dices ¿Pero por qué Los dejaron pasar? Y se han vuelto Tendencia Inmediata Temas como Lo del Extranjero este Que insultó A unos muchachos En Felipe Carrillo Puerto Porque tenía La concesión De las canchas De tenis Otorgada por El Consejo Del Deporte Municipal De Felipe Carrillo Puerto Y donde Le hicieron creer Que por tener En la concesión Pues él era El dueño Del Del lugar Sí El dueño absoluto El dueño absoluto Y parece ser Que este grupo De muchachos Tengo entendido Que son estudiantes Lo incomodaban No les A él No le agradaban Tenerlos ahí cerca De estos muchachos Y los había Corrido ya Anteriormente Pero este Ya tengo que Pogar Termos Pero Pues ellos Finalmente como Chavos Pues no le hacían Caso Se reían Y lo hartaron Y llegaron al Hartazgo Y cometió Un delito Y sobre todo En estos tiempos En los que Cuando hay video Algo se viraliza Sí Incomoda Y provoca Una reacción En las altas esferas Estaba yo viendo El caso Del Tipo Que lanzó Un caso Ah sí También Con aceite Hirviendo Estaban preparando Ahí los chicharrones Y había No iban apenas A meter los chicharrones Ah espera Pero ya estaba en su punto Ya estaba El aceite La manteca Ya estaba en su punto Parece que este Este muchacho Este señor Pues se ve Se ve joven De alguna forma Eh Creo que fue a extorsionar Al dueño Del De la chicharronería Sí Con arma Sale Sale enojado Están dos perros Y agarra al primero Y Y lo Lo mete a A la cazuela Menos mal que no había Un bebé ahí No Un niño Menos mal Pero esas son las noticias Que de inmediato Corren Que se vuelven tendencia Que impactan a la sociedad Y hay otro tipo De noticias Que están entre Las hadas Con Un daño incluso Más grave Para la sociedad Porque representan Nuestro patrimonio Nuestro Nuestros impuestos Y que no surgen Tan fácilmente O sea Vamos Un ejemplo ¿No? Cuando Fallece Marciano Tulcamal Que A mí me informaron Que falleció El 2 de Marzo Si no me equivoco No me acuerdo Del mes Pero fue un 2 Y lo dieron Por muerto Hasta el 4 Y que según Que no son evidente Que no son evidentes Y a la gente Se le hace Muy sencillo Consumir El tipo De noticias Como la que estamos Comentando Hay una avalancha De temas ¿No? O sea En el plano De la colonia En el plano Estatal Municipal Nacional Y que van Quedando Sepulsados Por el nuevo Escándalo Y hay muchos Temas Que quedan A medias Que no se Cierra el círculo Hay muchos Episodios Y Solo sabes Muy bien ¿No? Se afluyen En las redes Sociales En medios Serios De comunicación Y queda La interrogante O sea No No se cierra el círculo En el periodismo Tradicional De hace 20 30 años Era perseguir El tema Hasta agotarlo Hasta agotarlo Claro Ahí acaba el tema Y yo Tomo este punto A colación Un tema Que estamos platicando Hace un momento Antes de entrar al aire Luis Gamero Barranco Que es Subsecretario De este De gobierno De gobierno Con La gobernadora Mara Lezama Actualmente Fue candidato A presidente Municipal Por Morena En el 2021 Apenas En el 2021 Si Él Aparentemente En una maniobra Que fue considerada Como violencia De género Contra La actual Alcaldesa Yenzuno Martínez Que había sido Síndico Y que Era Candidata Síndico Con Gamero Este A él Lo bajan Del caballo Como si se Coloquialmente Le quitan La candidatura Serenana A Yenzun Por violencia Política De género Es decir Por violentar Los derechos De una mujer De una manera Que se veía Que era Tácitamente Deliberada Y Obviamente Está en una lista De violentadores En la cual No se puede salir Tan fácilmente Tiene que cumplirse Algún plazo ¿No? Entonces Hace Unos días Gamero Solicita Al IECRO En un cuestionario La forma De cómo Poder ser Sacado De esta lista Porque tiene Aspiraciones Políticas De representación Proporcional Perdón De representación Popular Y El IECRO Ayer emitió Un comunicado Donde Obviamente Le niega Esa posibilidad ¿No? ¿Cómo es posible Que Luis Gamero Barranco No la haya podido Librar Y un Isaac Hanix Que Se presentó Un video Donde incluso Hay Versiones Que dicen Que él lo hizo A propósito Porque Se vendió Su Elección Para favorecer El voto Hacia Mara Lezama Vestir a Mara Como víctima En esta reelección Precisamente En 2021 Y Fue Acusado De violencia Política De género No le retiraron La candidatura No solamente No le retiraron A pesar de que Entró a la lista Él llegó Hasta el final Apareció En la boleta Fue a votar Pero lo más Curioso Es que A los cuatro meses Lo quitan De la lista A los cuatro meses Y a los Diez meses Ocho meses Aproximadamente Así como ocho meses Es candidato A diputado Si son Dos varas Para El mismo Delito Para la misma situación En el caso Isaac Yane Por supuesto El caso De José Alberto Alonso Bando Con Con cambio Ayuso Cuando Arremeten Contra Judith Rodríguez Villanueva La diputada Que había abandonado La bancada Del PRI En el congreso local En la anterior Legislatura Para pasarse al verde En el caso Luis Gamero Barranco Fue más doloroso Para él Porque Acababa de participar En un debate En el sistema Que está La orden De comunicación social Había dicho Voy a ganar Voy a ganarle Simplemente De calle O sea Lo había Reiterado En ese momento Cuando Estaba surgiendo Ya la Información De que Lo habían bajado Del caballo Sale del sistema Ya Con el rostro Desencajado La Información Había fluido Y pues Queda Como candidata Yanzuni Martínez Hernández Aunque Él apareció Todavía en la boleta Ya no dio tiempo De cambiar No dio tiempo De quitar su nombre No, pero Obviamente El voto Fue para Morena De ese tamaño El poder De Morena En esa elección Y como No trascienden La información Tan fácilmente A eso Me refería Los aparatos De comunicación Social Del Estado Cuando me refiero De Estado Me refiero A todas las instituciones De gobierno Y co-gobierno Y descentralizadas Pero que tienen que ver Con una misma función Deberían por ley Estar obligadas A ser eficaces Eficientes Y puntuales No existe una ley Donde obligue A Por ejemplo Al YECRO En este caso Que haya sesionado Por algo tan importante Para el Estado Y que lo divulguen Todos los medios De comunicación Ellos se conforman Con mandarte Un boletín A tu correo electrónico Y si tú quieres Lo 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 difundes Y si no No Y debería haber Una obligatoriedad Eso 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 Tiene la oportunidad Y se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque debe haber obligatoriedad de comunicación social. Y al mismo tiempo eso beneficiaría, por supuesto, a las empresas de comunicación social en lo global, bien sea independientes, oficiales o lo que sea. Y al mismo tiempo eso beneficiaría a que el ciudadano se informe mejor. Porque este boletín, por ejemplo, del Yecro, no se ha difundido tanto. Y es una cuestión muy importante. Luis Gamero Barranco es subsecretario de gobierno, no puede ser votado, pero es funcionario público. Y es un castigo draconeano. Y te voy a decir por qué. Voy a explicar mi punto de vista. Claro. Está en Morena, Luis Gamero Barranco, y es subsecretario de gobierno en el equipo de Cristina Torres Gómez, ella es la secretaria de gobierno, en el gobierno de Mara Lezama. Es un hombre que está haciendo política y lo que tú señalas es correcto. O sea, pesa sobre él, pues ahora sí, el castigo, la espada, una espada así, sobre Luis Gamero Barranco, algo que le impide acceder, poder participar en política para ser electo. En este caso, no cursa su intención de ser de nuevo candidato a la alcaldía capitalina. Claro. Él siempre ha tenido ese gusanito y lo va a seguir teniendo hasta que se lo conceda la ley, porque hasta ahorita no se lo concede. Pero es lo irrisorio de la ley, ¿no? Sí. ¿Cómo te concede ser funcionario público y no te concede ser votado? Exacto. Es ahí un contrasentido, algo absurdo, ¿no? Algo muy injusto. Y hablando del otro tema, de cómo, por ejemplo, hay dos raseros, hay dos varas para los mismos casos. Carlos, aquí no cumplía con la ley para ser candidato del PRI a la alcaldía de solidaridad en los tiempos de Félix González Garza. Sí, sí. O sea, fue en tiempos de Hendrix realmente, porque fue la elección del 2005. Ahí, en ese momento, ¿no? Cuando empezaba Félix, ¿no? Félix era candidato a gobernador y Carlos Joaquín fue candidato a presidente. No cumplía con la residencia o vecindad. Y sin embargo, lo dejaron pasar. Chanizo Soledo, José Luis Soledo Medina, cuando quiso ser candidato a la alcaldía de Cancún en Benito Juárez. Claro. Y para quitarle un rival incómodo a Mara Lezama, porque ella iba en esa elección, fue la de 2018, ¿no? La primera. Le quitan al Chanizo Soledo. Él tenía su credencial con la dirección de Playa del Carmen. Sí, primero y después la cambió para Cancún. La cambió para Cancún. O sea, y ahí es cuando se notan los diferentes criterios. Es que en el caso de Chanito, fue un error de cálculo de él. Porque él siempre soñó con ser presidente municipal de Soledad de Playa del Carmen. Su bastión. Pero él tenía muchos años viviendo en Cancún. Sí. Muchos años. Se casó incluso con una cancunense, la hija de don Abelardo Vara, que por cierto ya se divorciaron hace mucho tiempo también. Se casó con ella, tuvo hijas, él vivía en Cancún, pero el problema está que como tenía su corazón en Playa, no cambiaba su credencial de elector. Sí. Ahora, él cuando vislumbra que en Playa no puede ser y que puede ser en Cancún, cambia su credencial de elector hacia el municipio de Benito Juárez. No se supo conducir legalmente para poder amparar su derecho de residencia. Sí. Porque sí era residente por más de dos años, como lo marca la ley. Cumplía con el requisito. Cumplía con el requisito. Pero el hecho de cambiar a unos meses la credencial de solidaridad a Benito Juárez, le cancelaron ese derecho. Vamos a suponer que la candidata en lugar de Chanito Solero hubiese sido Lili Campos. Pues, te apuesto que... La dejamos, porque iba a perder. Todos los astros se alinan a su favor, pero la hubieran dejado competir. Claro, claro. O sea, ahí finalmente... Sí, el punto es que yo siempre recuerdo esta elección porque fue una elección muy atípica y muy irrisoria al mismo tiempo. El PRD primero lanza, como su principal candidato o aspirante a la candidatura, a José Luis Toledo Medina. Después, al ver que no podía ser él por estas cuitas legales, sacan a un clon, un José Luis Toledo. El falso Chanito. El falso Chanito. Que quién sabe dónde ande, ¿no? José Luis Toledo Acosta. Pues, ya salió de la regiduría. Él en el 2021 terminó como regidor. Sí. Y, pero, hubo un recurso legal que le favorece a Chano. Y vuelven a subir al caballo a Chano. Ah, se ocurrió. Y luego, este, porque iba la alianza PAN-PRD, si no me equivoco. Ponen, este, a este Eloy Penich. Eloy, claro. Y el pobre Eloy, al poco tiempo, pero ya casi al día de la elección, le lo quitan y ponen a José Luis Acosta. El falso Chanito. Porque José Luis Acosta tenía derechos electorales que se los estaban violentando al momento de que él había sido ya nombrado candidato y de pronto lo quitan y ponen a otro. Entonces, esta... Un carnaval, ¿no? Un circo. Un circo, un carnaval que fue irrisorio y que además habla de cómo las instituciones y las leyes son manipuladas de forma tan arbitraria. Y que de alguna forma u otra nosotros tenemos la responsabilidad de explicárselo a los electores, de desnudar a los políticos y de hacer notar que no puede haber impunidad o absoluta impunidad en Quintana Roo. Yo digo, tampoco somos como que los servidores de la nación, ¿no? Para poder hacer todo. Los siervos de la nación. Los siervos de la nación. Y en el caso de Luis Gamero, ¿es de dominio público que forma parte del equipo de la senadora Maribel Villegas Canché? Yo no sé si todavía siga formando parte. Yo sé que son amigos, pero él se decantó mucho por la gobernadora Mara Lezama desde que Maribel se fusionó con Mara. Y le mostró todo su cariño y apego. Lo que yo sí he visto es que la gobernadora Mara Lezama juega un papel de maternal. Vénganse todos hacia mí, huérfanos y no huérfanos. O sea, algunos que no tienen madre, ¿o qué? Exacto. Sí, huérfanos. Sí, por eso. En el buen sentido. Sí, en el buen sentido. Sí. Y este, pero hay otros, un grupo muy selecto de ella. Tengo entendido que este grupo es un grupo muy fuerte, que son los que deciden también muchas cosas, que están entremezclados entre Verde, Morena, PRI, PAN, PRD y de todo, hay de todo, de todo, de todo. Y que estos son los que se encargan de hacer la operación para hacer un lado a los que no les parece para desarticular cualquier intentona de crecer políticamente en Quintana Roo. Sí, una especie de nomenclatura. Así es. Y tú, gobernadora, tú sigues le dando cariño, yo le doy nalgadas y tú lo talqueas. Ese juego perverso. De la política. Sí. Que tiene. Es la política. Que confunde a muchos, porque dicen, oye, ¿cómo es posible si a mí la gobernadora me trata muy bien? Sí. Si a mí la gobernadora, donde yo la vea, es más, a veces ella me ve de lejos y me dice, oye, ¿cómo estás? Pero no me dan cabida, pero me están fregando a cada rato. Pues es esa estrategia. Esa estrategia en la que, pues ya vemos en el discurso, por ejemplo, ¿no? Yo soy comunicadora, soy periodista, yo entiendo los medios de comunicación, pero ¿cómo está el gremio en Quintana Roo? Pues, es una situación interesante. Eso es lo que te vislumbra y lo que precisamente nosotros tenemos que observar y tenemos que dar a conocer. Yo decía ayer en un programa que tuve con Román Trejo y Gonzalo Hermosillo, creo que uno de los pilares, me refiero a programas personales, reales de Mara Lezano, son estas brigadas de salud que inauguró en la comunidad de Chumpón. Sí, allá en la zona mágica. Con 42 trailers de atención médica especializada para las comunidades rurales, pueblos sin cruz vencinos y algunas zonas, colonias conurbadas. Pero no vemos hasta ahorita testimonios de que estén trabajando, de que lo estén haciendo, de que estén realmente atendiendo. ¿A dónde están esos 42 trailers? ¿Por qué, si el proyecto es tan bueno, tan interesante, que podría ser considerado por la gente, por nosotros, por todos los ciudadanos, como un acto de sensibilidad humana de la gobernadora, ¿por qué nos está difundiendo testimonios de todo eso? ¿Hay una mala comunicación social o nula comunicación social para aspectos trascendentales como este? Sí, yo recuerdo una imagen en la que Mara Lezano con su equipo del DIF visitan a un chetumaleño, de una colonia cercana. Y todo muy bien. El asunto es que la ayuda prometida no le llegó al señor, un pescador chetumaleño. O sea, es un señor que está a cargo ahí de sus nietos. O sea, un drama muy doloroso de esta familia. Se le murió la esposa. Necesita la ayuda. Y la foso, pues muy bien. Pero la foso la aprovechó nada más Mara Lezano. Y no le dio ningún beneficio al señor pescador que no había pedido la presencia de ella. O sea, ella llegó a la colonia ahí. Y lo vio y entró. Ahora, no puede ser previsible que tenga un secretario de Bienestar que esté utilizando los programas sociales para hacer campaña. Y aquí no lo dijo el lunes Julián Ricaldi Magaña, el diputado. ¿Te acuerdas? Claro. Dijo que no estaban de acuerdo con eso y que en su momento iba a haber denuncias. ¿Por qué esperarse a las denuncias? ¿Por qué no la gobernadora frena esos actos anticipados de campaña que le pueden perjudicar a ella? ¿Y por qué manchar con actos anticipados de campaña programas sociales que son su imagen? Ahora, aquí es muy importante, hablando de Pablo Bustamante Beltrán. Es inaceptable políticamente que el muchachito del Verde Ecologista esté concentrado en Cancún. O sea, tienes 11 hijos. O sea, 11 municipios. Hablando de 11 municipios. Y te concentras en Cancún porque ahí está su objetivo, su ambición concentrada. Quizá quieras ser candidato a la alcaldía de Benito Juárez en Cancún. Quizá vaya por una senaduría, una deputación, qué sé yo. Pero lo que sí está haciendo es proselitismo para meterse de lleno en la contienda. Válido o no válido, lo que no se vale es que utilice un recurso, este año más de 900 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Bienestar para promoción personal. Porque está en campaña descarada. Totalmente. Totalmente. Y como él, otros verdes más. En Puerto Marlos, Carlos Fonseca. En Isla Mujeres, Renan Sánchez Tajonar. Y así podemos decir de muchos más. Pero bueno, esa es nuestra responsabilidad. Dar a conocer información que no se filtra, que no se... Me refiero a filtrar a la ciudadanía directamente. Que no se ve, pero que se tiene que ver. O sea, aspectos como este de Luis Gamero Barranco, pues a lo mejor pareciera que es un asunto personal de él, pero no, tiene que ver con las instituciones, con la ley electoral y por supuesto con la justicia. Aquí hay algo muy importante. Deteniéndose en el caso de Luis Gamero Barranco, por segundo que son, fue candidato a la alcaldía. La primera fue en 2002 cuando fue candidato del PAN, compitiendo contra Eduardo Espinoza Bouchapki. Un breve antecedente, ¿no? Ganó a Bouchapki. Pero creo que se debe revisar este castigo y retirarlo, porque se utiliza para eliminar adversarios públicos. Es más práctico que ofrezca disculpas a Jesús y Martínez y que ella diga, ya quedó resuelto, ¿no? Ya amor y paz, ya quedó aclarada la situación, ya me ofreció disculpas. Y a que lo tengan en la lista de violentadores, ¿no? En una lista de lo propio, ¿no? Lo que pasa es que, Javier, tú has de saber esto también. Bien, las alcaldesas del sur, me refiero a Yonsuni Martínez y a María Hernández en particular, ellas saben que no gozan con la aceptación popular, la aceptación del pueblo. Ellas saben que no gozan con la aceptación de la clase política. Y saben y conocen y tienen documentado toda la información que hemos vertido en los medios de comunicación respecto a su actuar como gobernantes o su nulo actuar como gobernantes. Pero están confiadas en que Mara las va a reelegir. Y lo dicen, lo dicen en silencio, bueno, no en silencio, este, en voz baja y a gritos. No tengo problema. A mí la gobernadora ya me dijo que me voy a reelegir. ¿Cómo puedes fundar tu reelección en ese tipo de aspectos? De hecho, yo creo que ir por la reelección debiera ser una decisión que tome el alcalde midiendo sus riesgos. Si estoy bien y si tengo a mi favor todo para la reelección, adelante. Pero es obvio que responde a criterios políticos o más bien personales de Mara Lesama. Y sobre todo la cuestión de las fichas. No tiene que ser hombre en tal lugar, mujer en otro. O sea, tienen que reacomodar. Van en una coalición con el Verde Ecologista. Se me olvidaba, se me olvidaba el Partido del Trabajo. Saludos a los del PP. Bueno, son tres y en ese orden. Pero en este orden, observa. Verde Ecologista, Morena y Partido del Trabajo. Quizá en posiciones sea un 70% del Verde Ecologista en el reparto de municipios poderosos. ¿Tú crees que quede fuera el Verde de Cancún? No, yo no creo que quede fuera el Verde. Yo creo que el Verde va a funcionar en un factor nacional. Los acuerdos nacionales se van a aterrizar con los locales, forzosamente. Y si el candidato del Verde sigue siendo el de la alianza con Morena, tal vez se conserve lo mismo en Quintana Roo. Pero si no, entonces el Verde va a buscar otras alianzas. Porque ya le cumplieron a Andrés Manuel y Andrés Manuel ya les cumplió a ellos. Y ellos ya cobraron fuerza en muchos estados en los que prácticamente estaban desaparecidos y en otros en los que estaban sometidos. En Quintana Roo tenían luz verde para muchas cosas, valga la expresión, pero no gobernaban ellos, gobernaban los peristas. Pero así fueron fortaleciéndose. Y sí, y tuvieron alianzas quizás con Carlos Joaquín, pero no gobernaban ellos, gobernaba Carlos Joaquín. Y hoy tienen la oportunidad de gobernar ellos, pero no en lo absoluto. Ellos van por lo absoluto. Y esta es su oportunidad, esta elección del 2024, su oportunidad para ir por lo absoluto en Quintana Roo. Y es la forma en cómo van a actuar, dependiendo de la negociación en el centro del país. Es un bloque, un grupo, un club que sabe jugar bien. Sí, claro. Es para sorprender el hecho de que hayan sido aliados del PRI. Apoyaron a José Antonio Mid, curibreña. Sí, cómo no. Candidato PRI, entre comillas. Bueno, al menos lo postuló el PRI en la elección de 2018, pero fueron sus aliados los del verde ecologista. Sí. Mencióname a todos los verdes, 100% seguro que votaron por José Antonio Mid. Es obvio. Sí, sí, sí. Cristina Torres Gómez votó por Ricardo Anaya, ¿no? Ahí hasta fue su de ella con Ricardo Anaya. O sea, un bloque ahí de los que no votaron por López Obrador y que ahora están en esta gran coalición, en esta gran alianza. Sí, claro. Por cierto que, ya que hablábamos hace ratito del secretario del Bienestar, Pablo Bustamante, no hay que dejar de lado que Pablo Bustamante, ante esta estratagema que se usó para que Mara Lezama llegara a ser presidenta municipal en el 2018. Allanarle el camino. Él fue uno de los instrumentos del verde para precisamente allanarle el camino a Mara. El Partido Verde no hizo alianza con el PRI, no, perdón, hizo alianza con el PRI en el 2018, con Pablo Bustamante, precisamente, bajando de la candidatura a Mario Machuca, el dirigente estatal de la CROC. Sí, exacto. Entonces, hay muchos entrelazamientos ahí muy interesantes que hay que darle, obviamente, más continuidad y más fondo para poder explicárselo a nuestro auditorio. Esta yo creo que va a ser una de varias de las conversiones que tendremos, mi querido Javier, y hay que seguir observando. Sí, hay muchos escenarios. Digamos, hay una foto satelital y se están moviendo, ¿no? Se está actualizando continuamente, ¿no? Es como una depresión tropical, bievolución, la tormenta, en fin, un huracán. Yo cerraría mis opiniones en este programa diciendo, hablando del mismo personaje con el que empezamos. Luis Gamero Barranco es frenado para ser opositor de Yenzuni porque quizás sea el único que podría ganarle una elección en Otompe Blanco, en Chetumal. Lo mismo sucede en Felipe Carrillo Puerto. José Esquivel Vargas, mejor conocido como Chacmex, tiene tres carpetas de investigación, dos parece que están muy débiles, una parecería que no tanto, ha perdido amparos al respecto y si siguen en camino esas carpetas de investigación, no podría ser candidato. Y quizás él podría ser uno de los, o es el único opositor quizás que tiene por ahora María Hernández, a menos de que Paoli Pereira decida lanzarse a ser su contrincante. Ya lo fueron una vez. El problema es que cuando fueron opositoras, ellas dos, hablo del 2021, Chacmex decantó por María, hizo la diferencia. Inclinó la balanza. Inclinó la balanza. Si ahora Paoli decidiera ser, y Chacmex decide por Paoli, a lo mejor ahora podría recuperar Paoli el poder. El poder que algún día tuvo, porque fue presidenta municipal 2016-2018. Sí, porque siento que es engañoso en el caso de Cario Cuerzo, la fortaleza de María Hernández, ¿no? Tú podrías decir, por ejemplo, en la pasada elección, en el choque por solidaridad, se realige Laura Beristáez Navarrete, ¿no? Porque va por la 4C y ya viste que no fue así, ¿no? Claro. Una encuesta, una tendencia, la imagen del presidente López Obrador, no se traduce necesariamente en un respaldo a un candidato que sí influye mucho, claro que sí, eso está fuera de toda duda, pero finalmente hay factores domésticos, factores locales que pueden influir, ¿no? O sea, un grupo de exalcaldios, de trigo, de otra fuerza política que se una e impulsen otra opción, por ejemplo. Sin duda. Muchas gracias por venir aquí a mi oficina de Chetumal, mi querido Javier Chávez Atasca, periodista muy connotado, presidente de una asociación que defiende los derechos de los periodistas en Quintana Roo, principalmente, y, pues, ¿qué decir? Un periodista muy reconocido. Un servidor, Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, desde Chetumal TV, Chetumal, Quintana Roo, para todos ustedes. Hasta luego, Javier. Hasta luego. Hasta luego.